¡Bienvenidos de nuevo a Project Zomboa! Tengo, he preparado un asado de 66 de comida, otro asado de 32, un estofado de 100, un salteado de 65 y luego tres salteados de 50, 40 y 60. Pues esto no lo llevamos en el coche, ¿no? Yo lo veo, sí. Por ejemplo, voy a entrar a la nevera para que esté ahí fresquito. Pues ya estaríamos. Pues venga, vámonos. A la base militar, que no sé cuál es. O sea, no, perdón, a la tienda de armas. Sí, a la tienda de armas, vale. Tú sabes dónde está, ¿no? Sí. Es verdad que no hemos cogido el almáben a ti. O sí, no, yo creo que no. ¿En el coche no dejamos una? No sé. Si no, que nos hace falta 100%, ¿no? Supongo. Habrá cosas que no se puedan abrir. No, no, pues eso no sirve. Habrá que ir a cogerla. Habrá que ir a cogerla. ¿Era es esta? Vale, pues nos va a hacer falta almádena. Para aquí no, pero para otro lado sí. Ah, pues luego pasamos por casa y la pillamos. Ah, para aquí también. Coño, ¿por qué se estaban hablando? Vaya putada. Vale, pues vamos para arriba a ver si la encontramos y hay una almádena por ahí. Vale. Si no he puesto que era buscarla. ¿Qué está? ¿Para arriba lo de esta herramienta? O sea, tampoco hemos cogido la comida, Andrés. Es verdad, tío. ¿Dónde está la tienda de herramientas? Yo tendría de volver. Hay que coger la comida de más. O sea, yo... ¿Todo? ¡Ah, mira! Remolque. A ver, vamos a limpiar aquí. Miramos este remolque. ¡Qué guapo! Este remolque militar, ¿no? No, militar no. Pero tiene pinta de ser cheto, eso sí. ¿Me ha pasado algo en la ropa o qué? ¿Está mordido? Mordido no, pero que no sé si en la ropa me ha pasado algo. Está cerrado y no sé cómo se abre este remolque. Ah, mira, la mecánica sí la puedes ver. Tapa del maletero, no sé qué. Suspensión, neumáticos. Tráiler. Tarp, cover. Tiene 200 de capacidad. 200 es lo que veo yo, tú. Claro, 260, tú. Y le veré yo. Que no es que nos haga falta, pero, hombre. Ya. Cerradura rota, no. Bloqueado, no. Abierto, no. Claro. No, pues está cerrada. Está bien y cerrada. Voy a desmontar el top trunk lid. Que no sé ni lo que es, pero yo lo desmonto. Ahora se queda pedazos. Ahora sí, ahora sí. 260. 260, ¿eh? Eh. Ahora va sin tapa, ¿no? ¿Pero no se la puedes poner? Supongo que sí, ¿no? Si se la pongo, ¿está ya desbloqueada? A ver, pósela. Bueno, igual no, claro. Tiene sentido que no. Vale, guay. Ahora está puesta y no está bloqueada. Perfecto. Pues hala. Ah, es la puerta esa. Qué guapo, vale. Pues nada, vamos a pillar almadera y la comida. Así lo pillamos todo, porque es que si no... Para buscar aquí la almádena, para que luego tengamos que igualmente aportar la comida. Para eso vamos directamente. Pues yo estoy bastante bien preparado. Me he comido un cuarto de esto y si quieres dormimos, ¿no? Sí, sí. Acabo de cocinar aquí, estoy haciendo esto y ya está. Nos podemos dormir y ir. Has cogido esto, ¿no? ¿El qué? El... El... La... La esto, la... Almadera. Sí. Vale. No hay media, estoy durmiendo. Bueno, es que antes de ir sacando de cocinar. Un momento. Ah, vale, vale. Bueno, yo me quedo ahí en la cama. Qué cabrón. Mientras yo cocino, el tío en la cama durmiendo. O sea, quiero una cervecita, Andrés. ¿Estoy durmiendo en una cervecita? Claro. Si vas despertando y vas dando sorbos. Te la pones en una vía en el brazo. Vale, coge la Almadena. ¿Cojo yo? Eh... Ah, sí, coño. Perdón. ¿Qué está? ¿Dónde has dejado al final? En el maletero la he dejado, creo, ¿no? Donde la comida y eso. Ah, vale. En el remolque. Toma. Bueno, porque la hostia es una bien y tal, pero en verdad le he dado dos hostias solo. Revolver M36. Más de escopeta. El doble cañón, 38, 226, revista, de agricultura, escopeta. ¿Me estás cogiendo de escopeta y de magnum? Eh, sí. Del 556 no he visto nada. No, es que no suele haber en estos sitios. Es como una munición solo militar, ¿sabes? Ya. Buah. Hay una cantidad de munición. Mira, dos... Ah, no, dos, dos, tres. De magnum también pillo, ¿no? Sí, sí, de magnum. A patadas. Aquí hay, aquí hay. Magnum también. Tengo a patadas, tío. Munición. Mira, creo que dejaré la escopeta y pide la M16. Solo por usarla un poco. Vamos, Andrés, tirando para la zona, para la cárcel. Let's go. Dirección cárcel. Andrés, Andrés, Andrés. Eh, sí. Trece. Necesito que... Vale, nada, no necesito nada. Vale, vale. Había un momento de tensión por mi parte también. Es que cuando me he acordado que eso era infranqueable, ¿sabes? Que no se atraviesa. Es que tengo que pasar justo por ahí por medio, ¿eh? ¿Cómo que no se atraviesa? Pues aquí entramos. Sí, pero velo de eso, que solo abrimos uno. ¿Qué queréis? Que limpie. Pollo también. Un poquito de hambre, por cierto. Quería usar la M16. Pero la por cuatro es una mierda, la verdad. Sí. A ver desde aquí. ¿Cómo le cuesta...? Ah, no, no, no tan mierda, ¿eh? Ah, es que no le he instalado la mira, coño. No, a esta distancia ya nada, ¿eh? Tiene que ser bastante más lejos. Vale, me subo. Venga, vamos. ¿Te has hecho a roto algo o qué? Tenemos comida... No, yo no. Tenemos comida detrás, ¿no? Hostia, Andrés, a mí... Sí, hay comida detrás. La M16, no te creas tú que me convence en exceso, ¿eh? Yo repito. No sé, tío, no sé. ¡Cuidado, farola! Madre mía. Dios. Me agredito, ¿eh? Hombre, es que me veía muerto, Andrés. ¿Dónde vamos a dormir, Andrés? Mírate. No, no, espérate. Gira aquí, gira aquí, gira aquí. Espera, ¿quién es? Sí, aquí, por ejemplo. Me gusta este sitio. No, no, te voy a llevar a un sitio. Gira aquí. Sí, o sea, sí. Gira. Smoke Saloon Restaurant. Yo quiero agua, ¿eh? No, no, te voy a llevar a un... Pero agua, ¿para llenar la cantimplora? ¿La lejía? Sí. Sí, sí, sí. Tira, tira, tira. Hay que mirar cómo está el capo este después, ¿eh? Al final de la calle, a la izquierda del coche, según vas conduciendo, ¿vale? Izquierda. ¿Esto te obstaculiza? Sí. Tenemos un problema. Salte, trece, salte, ¿vale? Es que no ve dónde me han metido. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos? En plan, ¿cómo movemos el coche de ahí? Ah, hay que limpiar. Sí, sí, pero incluso limpiando. A ver, voy a comer. Tengo un poco que yo he jodido. Yo estoy cansado. Lo cual, obviamente, es un problema, pero... Ahora, estamos jugando al... No me huele bien esto. ¿Por qué no? Porque estamos cansados, tengo sed. El pánico, no sé por qué, se me quita, supongo, porque hay demasiada peña. Tranqui, Andrés. Tú tranquilamente. Yo creo que tú sacaría la escopeta o algo, ¿eh? Bueno, en mi 16. Hostias, Andrés, creo que... Los intento perder. Hostia, estoy muy cansado y ya. Estoy en una casa, ¿eh? Yo ya los he perdido. Vale, por Dios. ¿Cómo vaya por Dios? ¿Vaya por Dios qué? ¿No estás escuchando la alarma? No. No, no, es que me estoy alejando. O sea, me voy a intentar dar una vuelta de la hostia. Yo no sé dónde estás, 13, pero tengo que mirar por mí, ¿eh? Yo estoy a tomar por culo, Andrés. Pero, ¿qué quieres decir? O sea, ¿qué estás haciendo? Estoy cogiendo el coche. ¿Estás cogiendo el coche? Quedamos a la carretera principal y me recoges. Vale. Como si fuésemos bajando, ¿sabes? Yo voy a volver otra vez a la principal, en plan de la de esta, ¿eh? Sí, sí, la carretera que bajaba, la principal, principal. Sí. Vale, vale, vale. Yo voy a ir también para allí. Yo estoy aquí ya, de hecho. Mira, ese eres tú. Vale, te veo. Tira un poco aquí para adelante. Tira un control policial justo. Corre, corre, ya. Ya, ya, ya. Madre mía, tú. Vale, si te vas... Mira, Rosewood dice, la primera a la izquierda. No, no, si me detenía un poco para la derecha. Métete para la derecha el descampado este. Derecha. Aquí hay muchos zombies, ¿eh? Mucho. Sí, sí, mira. Ya. Claro, pero es que Rosewood va a estar a reventar, Andrés, yo creo, ¿eh? No, pero Rosewood ciudad no. En plan, lo que hay en los alrededores. O sea, alrededores de Rosewood... Yo no tengo descubierto nada de alrededores. No, ya, ya, pero tiene alguna casita por el norte. Mira, eh. Sí, aquí a la izquierda hay algo, pero es que si aquí ya hay esta cantidad de zombies... Ponte aquí delante, delante del coche. Delante del coche, ¿por qué? Porque vemos mejor con las luces. Hostia, pero... Vale, voy tirándole tú ahí. Yo voy mirando los otros lados. Tú puedes, ¿no? De momento. Sí. Vale. Viste, aquí estamos bien. Sí, parece que vienen pocos, ¿no? Qué débil estoy tú, no mato nada. Dormir. Debería comer a caminar por la mañana. ¿Hasta qué hora dormimos? 12. Está el capó al 100%. Porque la protección de parachoques está al 39. Habría que repararla antes de que se rompa. Lo tengo, Big Bulbar. A ver, reparar. Chapa metálica necesito. ¿Y nada más? Y soplete. Soplete hay... En el coche no hemos traído chapas metálicas, ¿no? Porque somos tontos. No, pero no, porque no teníamos. Ah, no teníamos ni una. Voy a pillar, voy a pillar. ¿Dónde? Pues aquí dentro habrá algo metálico, ¿no? Ah, puedes pillar de cualquier cosa. De la nevera, ¿no? Por ejemplo. Sí, ya estamos al lado. ¿De la cárcel? Sí. Estamos cerca. Estamos llegando... Ah, sí, es verdad. Hay que bajar por el pueblo, derecha, y estamos allá en la cárcel. No sé. Knox Prison. Esta fue... Mi primera base en este juego fue aquí. En esta gasolinera. ¿Por qué aquí? En la segunda planta. Aquí, no sé, me gustaba el tema de... En una gasolinera en la segunda planta. Me gustó el sitio. Hostia, hay muchos zombies llegando, ¿eh? Es flipante. ¡Oh! Este árbol no estaba ahí. Alguien lo ha puesto. ¡Hostia, el remolque, tú! Madre. Llegamos a quedar ahí y no ven. Pues sí, la verdad. Siempre acuérdate de utilizar... Me vi el remolque. El tema de cambiarte de sitio y eso, ¿eh? Para salir del coche. Si, por ejemplo, tú estás en mal sitio... ¿Qué hacemos? ¿Paramos aquí? ¿O más dentro? Más dentro. Lo dejaré dentro. Vale, se viene. ¡Uf! Muy bien, avisando, como siempre. Pero estaba claro que me iba a ir, ¿no? Perdona, estaba desayunando yo en el coche, tranquilamente. Venga, lo loco, ¿eh? Yo voy con todo... Y yo no veo lo bien que mato ese machete. Pero vas a machete ahora. Sí. Vaya hostia, meto, tío. Es que opeta para cuando haya mucho zombie. Claro. Yo también me he atado casi todos de una ahora. ¡Hostia, vienen presos ya, eh! Sí, ¿no? Sí. Vale. ¡Uy, va! ¡Qué susto, coño! Me fascina cómo te metes el tirón. Yo prefiero limpiar tranquilamente, fuera, ¿sabes? Es que por eso digo que voy y quiero ir a tope. Sí, pero a tope es un poco suicidio a veces. Sí, o sea... Sí, o sea, me da igual. Quiero dejarte solo. Ah, esto es en toda la zona de armas. Mira por 8... Ah, mira, ahí estás. ¿Mira por 8? Mira por 8, sí. ¿No lo has visto? No, Luisville Map. Ah, bueno. Así lutea este, tú. Así lutea el andro. Oye, que poco zombie, ¿no? Bueno, pero esto... A ver, hay que lutear... Hay que partir de la cárcel entera, ¿tú qué te crees? Ya. Portafusil. Hay más en la zona esta de dentro, ¿no? Pero la zona de dentro... O sea, aquí fuera ya no hay nada más. Hay que meterse dentro de la cárcel en sí. Mira, mira, mira. Por aquí sigue zombie. Pero ¿dónde es por aquí? No sé dónde ha sido. Sigues para adelante y a la derecha. Ven, espérate que voy contigo. Tengo la misma sala. Pasillo, pasillo. Bajas, abajo, pasillo. Bajo, abajo, pasillo. ¿Me ves por aquí? Sí. Sígueme. ¿Piti? Sí, te voy a fumar. Uy, solo me quedan cinco cigarros, ¿eh? ¿Qué dices? Yo tengo 80. Y de portafusil te doy medio. Me acuerdo. Que hubo una casi liada. ¿Cómo? ¿Qué? Que se oye. ¿Qué puerta están dándole? ¡Ah! ¡Qué susto, coño! Uy, no tenía recargada. ¿Qué ruido mete eso aquí dentro, tío? ¡Dale, dale! ¡Que aprendan! Vale, coño, que no he podido abrir. ¡Hostia, Andrés, 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 Andrés! ¡Mueve, true! Aquí también hay muchos zombies. ¡Buah, esa puerta, Andrés! Unas pastillitas. Mira lo que viene. Mira lo que viene aquí. No, yo me he ido un poco para atrás. Dios, 13. Caramba, es que tú estás muy loco. Y es que no quiero morir todavía. ¿Esto es esta puerta, Andrés? Esa puerta, ¿qué? Que no la abrazaban. ¡Hostias! No estaba mirando para allí. ¡Ah! ¿Está abierto? ¡Dios! ¿Se ha abierto justo donde estaba de espaldas? ¡Madre! El otro lado del pasillo, 13, porfa. Sí, yo me mirando a este lado. Está todo chill, ¿eh? Tenemos aquí una puerta que da a la calle. Vente a la calle, Andrés. Más tranquilos. Vente a la calle. Pero aquí esto es un buen matadero, 13. Pero solo necesito que me salves por la parte de atrás. Ya, es atrás. No va a venir nada. Aquí se me mata, que flipa. Perfecto, perfecto. Todo el body block. Hostia, tú, que hay uno en el... ¿Y esto es donde debe dar? La parte de dentro. ¿Qué hace? ¡Ah! Andrés, Andrés, Andrés. ¿Qué coño? Ah, es... ¿Qué? ¿What? No sé qué ha pasado. Se ha buggeado un zombi. Me ha aparecido al lauzo y luego estaba... No sé lo que ha pasado ahí, la verdad. Me encanta esta situación extensa, tío. Mira cómo está este pasillo, tío. Mira aquí. Ya, 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 ya. Es mía, eh, tío. Toda la sangre. Puto... Todo el paredón, eh. Mira las celdas. Dios, esa ventana, tío. Imagínate estar al lado de esa ventana. No está... Es que no llevo comida encima, tío. Yo tampoco. Vale. Esta la han abierto, eh, Andrés. ¿Cuál? Ah, una puerta que da nuestra espalda, digamos. Ese no es el pasillo. ¿Cómo suena el revólver aquí dentro? ¿Sabes lo que me da rabia? Estos pasillos. Que igual te giran justo y no los has visto hasta el último momento. Y es una... ¡Ah! No, no. ¡No! Pueden haber pasado cosas. No, no ha pasado nada. No me digas. Ha sido la ropa, ¿no? Sí. Ven, ven, sígueme, 13. Es que ya no estoy... Otra vez que no puedo pelear a ti. ¿Me quieres dormir aquí? No, no, aquí no. Ah. ¿Y se puede cerrar la puerta de la...? ¿Se puede cerrar? Sí, claro. Y esta no la abre ni de coña. Yo creo que no. Ah. Uh, una calentorra. ¿Una qué? Calentorra. Rara, ¿eh? Uh, aquí me la llevo. Te voy a dar a dormir, ¿vale? Hasta la base militar Andrés iré sentado atrás, ¿vale? Estás demasiado asustado para dormir, espérate. Uh, yo estoy durmiendo ya. Vale. Yo hasta las 7 podría dormir. Estoy cansado solo. Eh... Yo cansado también. Sí, durmamos hasta las 8, sí. Yo haría 7, ¿eh? Sí. Sí. Voy a hacer 8. Bueno, 8. Tengo que dormir bien porque nos faltaría media hora, ¿no? Ya. Muy bien, Andrés. Bien, bien. Vamos bien. No hay tanto zombie, ¿eh? Yo estoy durmiendo, ¿eh? Porque a mí me ha levantado, no sé por qué. Estaba con las manos levantadas del teclado. O sea, no he tocado nada. Tengo somníferos. Me los tomo. Vale, pues mira. Sí, sí. Me debería dejar dormir en breves. Ahora me ha despertado a mí. Ah. Perfecto. ¿Pero por qué? ¿Ves? Es que no sé. ¿Por qué me levanto? Yo estoy quieto. Yo no me he levantado. Estoy durmiendo. ¿Estarás escuchando algo? Yo ya lo que pasa es que estoy descansado, tío. Ahora no me vas a dormir. Déjame... Levántate, levántate. Estás bien, ¿no? Sí. A ver, vamos limpiando. Déjame somníferos y vamos limpiando, sí. O sea, esta cárcel es grande. Hay Andrés en otra zona como de celdas enorme también. Ah, hay más zonas de... Sí, sí, sí. Perdón. Arriba no hemos subido, ¿no? What the fuck? Ay, Dios mío. ¿Qué coño? Hostia, hay zombies que hay aquí y tú. Ah, sí, ¿dónde? Yo quiero. ¿Tú quieres qué? ¿Dónde? En la otra zona de celdas. Hostia puta, hay un huevo, ¿eh? Yo quiero, por Dios. ¿Cómo has llegado ahí? Pues andando. Estoy en un sitio médico, ¿eh? Encima es un pasillo. Voy a machetazo limpio, ¿eh? Sí, yo aquí estoy en un sitio médico. Ya ves. Madre mía, cómo estoy reventando. Debe venir esta a joderme la media. Eh, tenemos que ir por detrás de la valla. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Podemos encontrarnos en el coche? Vale, voy tirando. A ver si sé cómo llegar, porque no veas. ¿Has arrancado el coche? ¿Algo como un generador o algo? Sí, está arrancado. ¿Por qué? Porque yo a sacarte digo, venga, te lo saco rápido de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!